La fortaleza de mis personajes femeninos en la novela Son mujeres fuertes, sin perder la compasión ni la ternura Son mujeres que se equivocan, pero enmiendan sus errores Son mujeres que sufren sin perder la sonrisa En fin, son mujeres extraordinarias Rosa de tapia de vida de compromiso Una mujer inolvidable, hija educadora, amiga, madre, maestra Un modelo a seguir en su vida de compromiso Una mujer cuyo legado trasciende generaciones Sus acciones reflejan esa compasión que la acompañó toda la vida Y la compasión es ver a los demás libres de sufrimiento Independientemente del dolor previo que ellos te pudieron haber causado Su mirada a lo alto revelaba su confianza hacia el padre Su aliento entrecortado reflejaba la cercanía al dolor y a la debilidad de los demás Manejaba con mucha sutileza la dualidad, bondad, severidad Aplicándola con un discernimiento innato Siempre acertado Quien la conoció jamás la olvidó Porque es de esas personas que conmueve Incluso a los más indiferentes Era alegre con esa alegría que se resulta de un alma noble y un corazón sensible Capaz de transformar el dolor en sonrisa Su expresión compasiva sanaba las heridas más profundas Su abrazo solidario daba la certeza de que podías contar con ella en todo momento Su palabra era asertiva y fuerte y te hacía ver otras perspectivas Construía su vida de sueño Callaba cuando la prudencia lo requería Porque sabía que el silencio abre las puertas a quienes sufren para expresar su dolor Nunca miraba hacia atrás Ni se lamentaba por algo que hubiera perdido Manifestaba que todo pasa para bien y gloria del Señor No, 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 no